Pasa la hooka si no la guarda con esa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Tú quieres hookah, pásame lo 20 Tú quieres hookah, pásame lo 20 Tú quieres hookah, pásame lo 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásame los 20 Tú quieres hookah, pásame los 20 Tú quieres hookah, pásame los 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo ¿Qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema Un duro Prespiration King Tripa de pollo, no hay que poner en alga Chepi Love, dame la vela de la luz Dolby Studio Ja, 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 ja Chepi Love, dame la vela de la luz Oh, 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 oh Jessa, mai, ho, super star Oh, 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 oh Jessa, mai, ho, super star